Más fácil, más eficaz, más rápida y más económica. Así es la denominada poda aragonesa o poda 4.0, un revolucionario sistema de poda del almendro que se ha diseñado desde Casper. Consiste en dar muchos cortes al árbol para provocar que salgan muchas más ramas y por lo tanto que haga más almendras, que sean mucho más finitas y que puedan ser productivas. Nosotros decimos lo que nosotros haríamos y ellos ya se buscan la manera de, según su maquinaria que tienen, cómo la hacen. Me parece una buena poda que uno solo se maneja bastantes hectáreas de tierra. Teniendo la maquinaria adecuada se gana muchísimo tiempo, el problema es cuando no está la maquinaria o tienes que contratarla. En la almendra debo llevar unos 12 años o por ahí. Tengo de dos años, aquí donde estamos es de tres años, luego tengo de 12 años y este año también he plantado unos pocos. La empresa El Vivero de Abel es la que se encarga de asesorar e implantar este sistema en otras empresas del sector, no solo en España, también en el extranjero y que surgió buscando una solución para que el viento no tirase los árboles. Esta zona del Bajo Aragón es muy ventosa y todos los árboles cuando empezaban a crecer acababan en el suelo, entonces empezamos a dar esos cortes para hacerlos más compactos y que aguantaran más el viento. Pero luego ya poco a poco nos dimos cuenta de que eso provocaba muchísimas más ramas y que eran productivas y conseguía sacar mucha más rentabilidad. Es decirle a un agricultor que pasa de gastar un dineral en poda, decirle no, que es mucho menos. Poco a poco se fue sacando de aquí de Casper y ahora da la vuelta al mundo. Nosotros no podíamos imaginar que iba a venir aquí gente de Australia, del Almonboar de Australia, de California, Sudáfrica, Egipto, Azerbaiyán, Grecia, y Francia y Portugal, que son los países que tenemos más próximos y donde más estamos vendiendo planta. La variedad que aquí se cultiva es la Guara, una variedad de floración tardía que se vende a toda España. La almendra Guara fue la que revolucionó el mercado de la almendra o el mundo de la almendra hace 40 años. Es una obtención aragonesa, es una variedad que da mucho rendimiento. Todos los años echa almendras, resistente al frío. Esta zona pensamos que es privilegiada. Hay un microclima con lo cual es de lo más precoz. De momento tenemos fincas con 20-21 años, si siguen a pleno rendimiento y las expectativas son muy buenas y seguir otros tantos. Este año se prevé una buena cosecha de este fruto, que dará comienzo a finales de agosto.